Qué bueno. ¿Es un blef el crimen? Tranqui. Mira, para hablar de esto primero tenemos que sacarnos de la cabeza ciertos preconceptos que tenemos o ciertos conceptos que teníamos de antes que hoy no sirven. Es fundamental entender esto. Los medios masivos de comunicación, que lo entendíamos como tales con su palabra masivo, han dejado de existir. Han dejado de existir. ¿Por qué? Porque sencillamente, antes nos sentábamos todos frente a un televisor a ver noticieros, a ver los dibujitos, a ver las noticias y a ver la película con Larrea presentándonos en el mundo del espectáculo. Esa televisión ha desaparecido por completo, al igual porque la segmentación ha cambiado a formas muy locas. O sea, hoy la gente que ve televisión es un público determinado. Ustedes lo charlan muchas veces, yo puedo discutir o no, pero en líneas generales van siempre por lo cierto. Mayoría mujeres, mayoría gente... 50 y más. 50 y más. Y cuando decimos 50 y más estamos haciendo generoso porque no queremos decir 59, 60. Porque si no tendríamos que decir 60 o más. Sí, es verdad, es verdad. La verdad. Entonces eso ha segmentado mucho. Lo que era un medio masivo está sacando casi al 60% de la población activa que mira algún tipo de este tipo de eventos. Las radios han dejado de ser medios masivos. ¿Por qué? No porque todavía no tengan un alcance grande, siguen teniéndolo. Lo que pasa es que antes había 8 radios que tenían alcance grande y hoy son 3 nada más. Si sumamos Mitre, pongamos la 100% de CFM, pero aún se inventaron... La red y Rivadavia. La red y Rivadavia muy a los premios. Ya Rivadavia que era la tercera no llega a tener ni un share importante. Lo que demuestra es que está muy concentrado con un público muy determinado. Una vez que entendemos que cada uno de los medios ha cambiado y ha dejado de ser masivo, entendemos que hemos podido segmentar las audiencias. Entonces, me voy a tomar esta atribución de decir que fui el primero casi en la región en poner streaming porque hace 14 años atrás, cuando empezamos a transmitir, ni YouTube transmitía, ni YouTube transmitía, empezamos a segmentar las audiencias. Empezamos a darnos cuenta que había otro público, que especificar el contenido que querías era interesante para las marcas y también porque ya no hace falta gritar. Hay una frase que siempre digo mucho, hoy se susurra, no se grita. Si yo quiero ir a chicos de 14 a 19 años, lo buscaré en un dispositivo y en un canal determinado. Si quiero conseguir llegar a otro tipo de público, me fijo en qué dispositivo y en qué canal lo voy a transmitir. No son iguales ni siquiera las redes sociales. Hoy un chico por debajo de 20 está en una red social, TikTok, los que están por arriba de 20 están en Instagram, los que están por arriba de 50 coquetean Instagram con bastante de Facebook todavía. Si yo quisiera hacer un programa con Miguel Granados, no lo voy a poner en Facebook, no lo voy a poner en la televisión, no lo voy a poner en otro lado que no sea donde se va a ver, que es YouTube. A su vez, un segmento un poco más grande, lo que conocemos como generación Z, son los mocosos que tienen 14, 13 años, hasta los que tienen 20 y pico, y de ahí los millennials, que son los que tienen hasta casi 40 años hoy en día. También están viendo otro tipo de canales, no solo YouTube. YouTube se ha vuelto a hacer para toda la gente más grande lo que es Facebook para las redes sociales de la gente más grande. Ustedes tienen un término, voy a aprovecharlos a ustedes, para decir, por ejemplo, ustedes cuando están hablando de YouTube, hablan de HD. Un concepto que nadie tendría hoy en día, decir, te estoy viendo en HD. Primero porque nadie lo que está viendo en YouTube lo está viendo en HD. Nadie. Para eso tenés que tener una conexión alta, tenés que estar con arriba. Ustedes dicen, míranos en el HD. Para cualquier persona que esté por debajo de 30 años, diciendo, ¿de qué hablas de HD? Hay un montón de gente que lo ve, entre comillas, en su HD, que es YouTube. O sea, lo que ustedes tendrían que decir, míranos por YouTube. En estos momentos, no me fijé, habrá 9.000, 10.000, por ahí. Bueno, ese público está ahí. Es gente que no prende la radio. Es gente que va a otro lado. Entonces. Y es mucha menos que la que está en la radio, en nuestro caso. Mucha menos. También es bastante curioso, porque ustedes podrían decir, ¿qué le estamos ofreciendo de imágenes a todo este público que realmente les sea interesante? Es más, se vieron forzadas a hacer una inversión de poner subtítulos, de poner más de una cámara. Ya están iluminando mejor. Ustedes el año pasado lo veíamos en el estudio, era uno en oscuro, otro en blanca. Y alguien dijo, paren, esto no. ¿Por qué? Y porque indudablemente hay un montón de gente mirando ahí. Pero si nosotros a ustedes los ponemos en Twitch, no tendrían ni 40 personas mirando. ¿Qué es Twitch? Es algo muy parecido a YouTube, que solo pasa lives. Y es donde la mayoría de la gente escucha a sus streamers o a sus referentes. Si voy mezclando mucho, me lo dicen. Si nosotros hoy queremos llegarle a un público de tal edad y decirle a una gaseosa, a Pergocola, que paute, sería muy ridículo que me ponga plata en una FM. Porque no sabe, no tiene la seguridad que esté llegando donde está llegando. Nosotros, con los streamers, desde hace muchos años, le decimos exactamente quién es, a qué hora y de qué forma. ¿Se puede alterar eso? Se puede alterar tanto como Ivope. Se puede alterar tanto como Ivope. No todos. YouTube es más fácil de alterarlo, no porque Google o YouTube quiera hacerlo, sino porque le está siendo un poco imposible frenar cierto tipo de tecnología para hacerlo. Twitch es casi imposible. Y después tenemos otra... ¿Alguien lo controla eso? ¿Hay una verificación? Bueno, la tecnología controla. Cuando vos estás pasando un tema que tiene derechos de autor, si ustedes lo llegan a hacer acá, les levantarían la transmisión. ¿Se los levantó un humano? No, hay un algoritmo que lee la firma de lo que es de cosas con derechos de autor y en realidad nos estamos controlando entre nosotros. Cada vez que yo subo contenido, suponente que soy el dueño, pasa muchos conciertos, los conciertos de Borten y no quiero que lo pasen otros, así lo paso yo, así los cobro yo también. ¿Te puedo hacer un puntito ahí? Sí, ya tengo que estar terminando esto. Le pongo una firma digital y cualquiera que lo pase, no hay nadie en YouTube que le dice nada. No, claro. Es mi reclamo que está todo el tiempo alerta. No, un punto un poco a donde iba Jessica. Vos dijiste medio al pasar que se puede alterar el número de YouTube. Uno piensa, bueno, YouTube se monetiza. Estaría bueno que nos cuentes primero cómo se monetiza y cuánto paga y cómo es esa cuenta. Una cosa que le pregunté a Marina, ¿a partir de cuánto YouTube te garpa? Eso ha cambiado con el tiempo. Yo les voy a dar unos datos bastante específicos y buenos. YouTube te paga, si tenés tanta cantidad de suscriptores en tu canal, hoy es un número bastante bajo, que para un pibe normal le sería difícil conseguirlo, que son 10.000 suscriptores. Vos decís, lo consigo cualquier día. No, no es tan fácil conseguir 10.000 suscriptores. Sí lo pueden hacer 60.000 cuentas en Argentina, pero hay 500 millones intentándolo todos los días. Una vez que lográs esto, necesitas que tenga un tráfico, que un porcentaje de esas suscripciones te miren. Una vez que lograste eso, a partir de ahí cobras. ¿Y cobras por todos y cada uno? Sí, eso se llama CPM. El valor que tiene se llama CPM, que es cantidad por miles de gente que está viendo. El CPM de YouTube te da plata, porque cada gente que te está viendo en el live tiene un precio y en el on demand tiene otro. ¿Por qué? Porque en el live nosotros ponemos nuestra propia publicidad. Mientras esté Mitre prendido, la única publicidad que va a sonar es la de usted. No es la de YouTube, que es por la que cobra, o la de Google, por la que cobra. Por lo tanto, ahí hay un costo menor por cada uno que te está viendo. En la Argentina, por cada mil que te miran, actualmente, déjame ver el CPM, es 0.98 centavo de dólar. Ponele uno. Menos de un dólar. Un centavo de dólar. Sí. Un dólar. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos no vale lo mismo la audiencia. En este momento, en Estados Unidos... A un centavo de dólar. A un centavo. Ah, 0.098 cada mil. Claro, son 50 mil por día. Claro, 0.098. Un centavo de dólar cada mil, cada mil. Sí, sí, ahí entendí. Sí, y una vez que lo cobraste, tenés que juntar mil de vuelta. Ah, sí. En el on demand es un poco más caro. O sea, vos más o menos, en la Argentina, por cada visualización que tenés, porque lo que importa en los streaming, no es solo lo que ves en vivo. De hecho, eso es muy poco. Lo que queda es el on demand, lo que ven después, porque este sistema tiene una gran ventaja con respecto al live que estamos viendo todos y escuchando ahora, que toda la gente que nos ve en vivo nos ve en vivo y nos escucha en vivo. Pero la gran mayoría lo hace después. ¿Se cobra lo mismo? No. No, se cobra más. No, pero en la Argentina se cobra bastante poco, y te voy a decir, se cobra un poquito más, pero no, es útil, lo que pasa es que va en cantidad. Te decía, en Estados Unidos, cada persona, cada mil que te ven, es cuatro dólares. ¿Por qué? Porque consumen de otra forma, porque ven más publicidades, y Argentina tiene muchos bloqueadores de anuncios. Gran parte de la gente, sobre todo, no voy a decir de mi edad, no de mi edad, la gente que vamos, nosotros, usa bloqueadores de publicidad. Pasa en países... De tercer mundo. Sí, más o menos, donde la gente pone para no ver publicidad, le molesta, no quiere pagar. No entendí, el usuario, pagás el premium para que no te aparezca la publicidad. Eso es pagás, ahí no, ahí te va la plata, esa es plata plena. Pero hay mucha gente que tiene algo, casi el 60% de la gente que navega en la Argentina no ve la publicidad, no ve la publicidad de Clarín, no ve la publicidad de nada. Te voy a mostrar cómo es una página... Nunca viste Brave, por ejemplo, uno que es un leoncito. Te muestro esto. Ahí te metes, y vos ves Clarín sin aviso. Esto es Clarín. Lo tiene un solo aviso. ¿Cómo hiciste? No, eso es el 60% de la gente que navega en la Argentina. Ah, yo no sabía que existía. No, yo tampoco sabía que existía. Por eso, Clarín, por lo que yo acabo de entrar, no va a cobrar un centavo. Claro. ¿60% de los usuarios? ¿60% del país hace eso? Sí, claro. Entonces, pasan ese tipo de cosas que uno dice... Uno tiene un preconcepto a cómo consume Internet. O sea, para mí es increíble que vos no sepas que esto existe. Sí. Y lo más probable es que vos... Creo que en esta mesa no lo sabía nadie, Mario. Yo creo que todos ustedes creen que tiene una tecnología tremenda. Voy a poner otra página para verla. Ey, no estoy haciendo algo... Bueno. ¿Es ilegal? No. Ah, ok. ¿Cómo es ilegal? No sé, pregunto. Es de la Nación. No tengo ni el verano de arriba. ¿Para ahí? ¿Cuánto pagás por eso? ¿La suscripción la pagás? Nada. Nada, es gratis. No, no. Te lo tenés que instalar y ya está. Nada, no pagan nada, Rolo. Nada, nada. ¿Pero salteás el paywall también, Mario? O sea, la Nación... La suscripción. Por ejemplo, la Nación Digital. Bueno, después hay uno que somos un poco más tequis. Entonces... Entro a 10 notas y me pide de cobre. De hecho, yo le pago la suscripción. Claro, claro, claro. Vamos a ver. ¿Vos lo salteás eso también? Sí, le pido a todos los menores de 40 que están escuchando, que entiendan que están hablando con sus padres. Por favor. Es un chistelito. Sí. Vamos a una nota. A ver si os habré sobrepasado. Si vos vas a pasar una nota... Bueno, acá no. No pagás. No pagás. Pero pará, esto lo sabe la Nación. O sea, gran parte de por qué no funcionan los pagos de suscripción a medios es por esto. Y va de vuelta. Yo no tengo una... Lo que yo saco lo sacás de la tienda de... Anda a la tienda de tu navegador, te lo da. Es Adblock. Sí, y lo estamos amplificando ahora. Estoy seguro que hay mil más que lo acaban de hacer. Entonces, va de vuelta. On demand cobras un poco más dinero. Lo que importa no es tanto el vivo. Es una linda vanidad, pero no importa tanto el vivo, porque también podríamos decir que hay ciertos programas que una vez que terminan, los subimos completo. Y entre que termina el programa y empieza de vuelta, el programa del día anterior se vio 600.000 veces. Claro. Multiplicá 600.000, en este caso 60.000 por el que estamos por mil, por 0.98, y te da el valor. ¿Te puedo llevar un pasito atrás? Vos dijiste que las métricas, bueno, pueden ser de alguna manera manipuladas. Sí. ¿Eso pasa? Las de YouTube. Las de YouTube. ¿Cómo? ¿Cómo? Las de Twitch no. No, las de Twitch no, porque tiene que ver con los servidores. YouTube nació de una forma muy especial, a cómo se sube, cómo mide, es el que más publicidad tiene, entonces hay algo ahí. YouTube es el segundo mostrador de publicidad más grande del mundo. El primero es Amazon, que es el dueño de Twitch. ¿Cómo se puede alterar? Bueno, hay unas técnicas ahora, hay varias técnicas y se van renovando continuamente, pero vos por 200 dólares podés conseguir duplicar tu audiencia del vivo. ¡Guau! Es guau, pero yo le voy a decir algo que ustedes dicen, pero ¿a quién le conviene pagar para que te vean? El 100% de los .com de noticias del mundo pagan para tener audiencia. Si no, no lo vería nadie. Perdón que no diga ni a Infobae, ni a Clarín, ni a La Nación, ni a nadie. No tendrían ni el 10% de la... Perdóname. Sí. No tendrían ni el 10%. ¿Por qué? Porque se paga para que te den tráficos otros. Si no, la gente no va orgánicamente a verlos. Porque la gente no le interesa en las noticias. Pero yo quiero volver sobre el tema de la audiencia en YouTube, Mario. Yo soy Rolando. Sí, sí. Te pregunto por esto. No, porque sé que una cosa es el tema del tráfico hacia los sitios de noticias, que conozco cómo funciona, sé cómo se puede falsear, porque de alguna manera vos para falsearlo tenés que pagar y no le estás alterando el negocio a Google, por ejemplo. Ahora, cuando yo preguntaba a otras personas que están en la industria del streaming si se pueden falsear los viewers en YouTube, o sea, si se puede truchar cuánta gente te mira, me decían, es imposible trucharlo porque YouTube es el que te fiscaliza, porque YouTube te paga por cada tipo que te está mirando. No, la verdad que no funciona así. Y YouTube no permitiría que lo caguen porque te tiene que pagar por cada tipo que vos le estás mintiendo. O sea, no tiene lógica que vos puedas inventar una audiencia si YouTube va a estar perdiendo guita. O sea, vas a ser más vivo que YouTube, que Google. Esto es lo que me decían. Como que no hay forma técnica de engañar a YouTube porque YouTube tiene gente y tiene obviamente toda la tecnología laburando para que no lo caguen porque está pagando. No es solamente... No tengo ganas de gastar 200 dólares para aumentarles 10.000 personas ahora a su cuenta. Pero... No, pero ya hablo de YouTube. No, no te cuento porque lo que está pasando y que a lo mejor eso es lo que no te dijeron es lo que aumenta es el número de viewers del live. Pero después cuando lo ves a 24 horas en el Analytics de YouTube no te aparece en esa cantidad. Te aparece bastante menos. Por eso muchas veces a veces le decimos, loco, ¿por qué no muestran los Analytics? Y vemos todos los números reales y listo. Y YouTube paga por los Analytics para entender... No, ahí no se puede, no se puede. Eso es privado. Toda esta información es privado. Nadie podría ver los Analytics de Vortrix. Ah, ok, ok, ok. Ni me interesaría por quedarlos ni nada. No, pero yo digo, YouTube no te paga por el live y también por las reproducciones posteriores. Pero por el live te pagan... Si vos le truchas el live lo estás cagando a YouTube. ¿Y YouTube por qué se deja cagando? No, porque va de vuelta. El live genera muy poca publicidad para YouTube. Imaginate que vos... ¿Cuánto hace que no cortan la transmisión del live de Mitre? ¿Creen? Abajo dice las horas, no sé. Dirá miles de horas que está prendido. Nunca corría una publicidad por YouTube. Porque nadie vio cuando comenzó ni cuando corre. Y ustedes no tienen habilitado algo que lo podría monetizar, pero no lo hacen, que es que le tire una publicidad. Entonces, tú no cobras nada por tener esto prendido. Mario, discúlpame, pero yo que estoy... Estoy en el laberinto, que otra vez estoy enredado, ¿viste? Me metí a ver, no sé, en el diario cuánta gente hay ahora metida, que hay 30.000 personas, no sé qué significa, estoy dudando de todo porque te estoy escuchando. Dudo. Estoy dudando de todo. Lo bien que haces. Escuchame. ¿Hay un negocio real? Te voy a, para zanjar un poco. ¿Hay un negocio real que haces vos con Vorterix? ¿O un negocio real que está haciendo Kiato con Luzu? ¿O un negocio está ganando Guita, Olga, Granado? Digo, ¿les está yendo bien? Eso quiero saber. Mira, tenemos tres formas de negocios distintas. Vorterix es... Nosotros salimos en el canal 502 de Flow, lo cual eso nos da una cantidad de oyentes, sobre todo de gente mayor, que nos vea a través de un aparato de televisión, porque cree que estamos saliendo en la tele. El otro día me costó mucho explicarle a mi tía que no estaba en la tele, me dice, te veo siempre. Yo le digo, no estoy en la tele, no estoy en la tele, basta, no voy a discutir esto. Ella te ve en la tele. Ella me ve en 500 de Flow. Tiene razón ella. Nosotros tenemos nuestra transmisión en Twitch, que es muy alta, es muy alta. Nosotros tenemos un programa que se llama Paran en la Mano, con Luquita Rodríguez, que cuando estamos... y nosotros Vorterix hace algo que el resto no hace. Nosotros dejamos que Luquita publique en su Twitch su programa. Por lo tanto, Vorterix tiene en YouTube, cuando está Luquita, 12.000, 13.000 personas mirando. En el Twitch de Vorterix, unas 3.500. Y en el de Luquita, 30.000 más. Pero nosotros, cuando vamos, porque tenemos un equipo fuerte y hace mucho trabajamos en digital, vamos al cliente y le presentamos toda esta métrica. Y también, hay algo que... Ustedes ya estuvieron hablando un poco de segundos. En streaming se ha dejado de decir, yo quiero poner plata en el programa de Mario, de Ochiato, de lo que sea. Viene el señor y te dice, ¿tenés 18, 23 en edad mayoría hombres que estudian Capital Federal, Saltíame Brilla Crespo? Sí. Y ni siquiera me lo pregunta. Hay algo que ya lo ve. Y sobre eso cobramos. Claro, claro. En el contradicho. ¿Eh? Que es muy específico, muy targeteado. Claro, por eso, y va la otra, es un negocio mundial. Nosotros podemos dejar toda esa plata afuera. Claro. Bueno, es lo que me decían estos de la señal de noticias. Entonces por eso también es muy difícil hablar de dinero. Pero hoy los anunciantes piden mucho esto, que le podamos targetear a quien van, porque así ponen donde quieren. También las conductas son muy distintas. Acá hay gente que escucha Radio Mitre, que se levanta, que se duerme. Ustedes tienen muchos de esos llamados que dicen, yo desde la mañana empiezo. Me levanto con... No sé, 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 no sé. No sé, 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 no sé. Y me duermo. Y dicen, pero boludo, estuviste todo el día escuchando radio. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, igual a la buena programación. Y en internet pasa por programas. Yo tengo un Twitch por mi programa, un Twitch por el otro. No tengo una señal de 24 horas, porque no se comporta de esa manera. Para que se den una idea. Y fluctúa mucho, viste, esto lo hablábamos recién. Yo termina mi programa. Radio Mitre tiene fluctuaciones, pero está siempre dentro de determinado rango. Lo mismo que Telefeo, que el 13. Ojalá que Porta esté escuchando y yo te voy a decir esto. A verdad. Radio Mitre, solo con el YouTube, paga 20 sueldos. Qué mala noticia, nos despidamos aumento. Silencio. No sé qué quiere decir eso. Vení, Porta, vení. ¿Pero por qué solo con YouTube? ¿Con lo que le paga a YouTube por la reproducción? A mí cuando me decían, ya no, la radio, esto cambia, cómo van a monetizar. Mario, cuando decís solo con YouTube, es con lo que le paga a YouTube a Radio Mitre por... Sí, porque vos tenés que pensar que cada nota, cada cosa posteo entre el live, que tenga más de 100.000 que ustedes suelen tener, y deja, pero deja unos 10.000 dólares, 15.000 dólares. Pero está buenísimo eso, digo... Claro, bueno, es lo que le pasa a esto que ustedes dicen, bueno, es una burbuja. No sé, pensalo. Nosotros, como empresa, también le damos servicio a otros YouTubers. Lo habíamos charlado hace un tiempo atrás, ¿te acordás? Yo monté un estudio muy grande, 600 metros cuadrados, donde vienen YouTubers de todas partes del mundo. Tenemos un chico, no voy a decir quién, que tiene 32 millones de personas viendo. 32 millones de personas viendo. El año pasado este chico de 21 años facturó 8 millones de dólares. ¿Quién pudiera? No salió nunca. Usted, si se lo nombro, ni saben quién es. A ver, a ver. No, no voy a decir públicamente porque le acabo de decir cuánto. Ah, acaba de decir cuánto. No tengo ningún problema en decírtelo después. Pero tenemos hijas para presentarle. Eh, no, o sea... El otro día, graba martes y jueves, y el otro día me dice, pues me voy a buscar a mi novia, le digo, mirá que grabamos el jueves. ¿Es mexicano? Sí, ¿dónde está en México? Sí, es venezolano. Viene mucho acá a la Argentina a hacer eso, le damos producción, le damos... Tenemos varios. Y le digo, pero no, podés irlo buscando, ¿dónde está en México? No llegás. Sí, me compré un avión. ¿Y cómo te matás? Bueno, eh... Hay muchas formas de monetizar. No todo se monetiza. Ya lo que está YouTube con un promedio de viewer alto. Lo que pasa es que después hay cosas que te dan dudas. Por ejemplo, es muy raro que te vean en live más del 30% de tus suscriptores. Entonces hay algunos canales que tienen el 60% mirándolo. O que no fluctúen nunca sus cosas. ¿Vos dudás de las métricas del usu? ¿Por qué? No, 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 yo no digo. Sí, dudas, dudas. Lo hemos charlado muchas veces. Porque está muy por encima del promedio. Nada más, ¿viste? Es muy raro que alguien ya a las 6 de la mañana esté muy prendido. Pero la verdad, a mí, lo bueno que tiene el streaming es que no debería afectarnos el éxito del otro. Porque somos todos tan estancos. Telefe compite con Canal 13 por su mismo público. El streaming no, porque el que está viendo una hora no está pensando, me estoy perdiendo el otro. Porque no se lo va a perder nunca. Estoy seguro que los que ven a Luzu, a Olga, a Borterix, compartimos audiencia todo el tiempo. Un evento en Twitch, la gente esto no sabe. Mientras alguien está transmitiendo en Twitch, hay un montón de gente que dice, te doy 2 dólares, te doy 3 dólares. Sí, sí, sí. Te doy 4 dólares. Y hacen regalos. También pasa en TikTok, ¿viste? Es algo que inventó Twitch y después lo tomó TikTok. Sí. Hay programas, como el Dibay, que tiene un promedio de 60.000. ¿Pero para qué eso? Le dejan plata. ¿Por qué si no? Yo como no tengo que pagar por tú y pago por tu esfuerzo. Yo te pago. El contenido. ¿De dónde? Cuando se están haciendo eventos especiales. Hace poco nosotros, a través de Luquita, se hizo un par en la mano, se llamó. Fue en el Lunapar, un boxeo muy amateur entre youtubers. Algo que ya había desarrollado Ibai en España, le ha ido muy bien. Ibai se lleva a muchos argentinos, todo eso. En YouTube, en Twitch, salió nada más que por Twitch, en el Twitch de Luquita, fueron 300.000 personas. Más allá de toda la cantidad de publicidad que se puso para ese programa. Solamente 300.000 personas en Twitch, por verlo, cada vez que entras a Twitch, te dispara una publicidad, cada tanto tiempo te dispara otro, genera dos veces más que Gran Hermano. Sí, claro. Está bien, pero eso es un fenómeno. Es un fenómeno. Muy específico. El programa de entretenimiento más visto de ahora es Mr. Beast. Mr. Beast es un chico de 25 años que tiene 222 millones de personas viéndolo. Ay, qué amor. Que se compró hace poco una empresa que es argentina, de traducción. Todos sus programas cuando sale, salen en siete idiomas distintos, como una serie. Y está ganando alrededor de, no sé, arriba de 140 millones. Y cada programa que él hace, que son como espectáculos, como juegos de la hoca, tomar una ciudad, quedarse dos días encerrado, lo que sea, tiene mucho éxito. Sí, mis hijas lo ven. Claro, tiene un rating de 120 millones. Decime qué programa del mundo tiene 120 millones de personas mirando. No, Super Bowl, qué sé yo. Ni siquiera. Entonces, ¿en serio quieren hablar de nicho? ¿En serio quieren hablar de burbuja? Tengo una pregunta sobre. Esperá, esperá, pero una cosa, Mari. Porque mientras hablás a veces que pensaba en la sustentabilidad. Porque hace muchos años hicimos una nota con vos, que a mí me quedó grabada. En ese momento estaba en auge, no sé, Julián Serrano, qué sé yo, que hoy no sé ni dónde está Julián Serrano, le mandamos un beso, un amor. Sí, ahí de eso te ento, muy corto tiempo de vida. Bueno, eso te iba a preguntar. Más allá de que si haces ciento y pico de palos en un año o en X tiempo, no sé si te importa la sustentabilidad porque te reciclarás, te reconvertirás y serás otra cosa. Sí. Pero, ¿viste que el fenómeno Mirta Legrán es la leyenda de los 60, 70 años de trayectoria? Y la televisión es un negocio que lleva décadas, décadas, décadas. ¿Esto es sustentable o está en constante cambio y son como estrellas fugaces? No, tiene un dinamismo absoluto, un dinamismo absoluto. Primero, muy autogestión. La verdad es que cualquiera puede armarse su canal e intentarlo. MrBeast, hoy con doscientos y pico millones, empezó en su casa. Estos nuevos canales de streaming lo que estamos intentando hacer es descubrir estos nuevos pibes para ver cómo acompañarlos y de alguna forma darle la estructura. Que ellos no se compren la cámara, no pongan el estudio, no pueden darle un contexto lo mejor que podamos. Yo que vengo de otra industria para ver cómo compartimos el negocio. Y a hacer buenas cosas. Para nosotros está buenísimo que Luquita esté con nosotros, va a tener un chico que se llama Unicornio, con otro que se llama Santutu, que ustedes dicen, ¿existe gente así? Sí, existe. Muy poca gente en YouTube, muchísima en Twitch. Hemos tenido a Santi Maratea, que empezó con nosotros en Bórtalea, hemos tenido un montón. ¿Qué pasan? Vienen, pasan, y algunos se transforman en otra cosa. Y otros dicen, yo una vez me fue re bien. Sí, claro. Les puedo dar caso de nombres de gente que ha estado con el tiempo, como Soy Germán. Y un montón de gente que estuvo hace diez años. Soy Germán. Ah, chileno, ¿no? Soy Lina. Pero te llevo un barrio...